Música Queridos hermanos y hermanas en la fe, hoy nos adentramos en un tema profundo y misterioso, pero esencial para nuestra comprensión de la salvación, el purgatorio. Este lugar de purificación, a menudo malentendido, tiene sus raíces profundamente arraigadas en las sagradas escrituras, y como toda verdad revelada, es nuestro deber explorarla, entenderla y abrazarla. Según muchos cristianos, el purgatorio no existe y fue inventado con el tiempo. ¿Es realmente así? ¿Existe en realidad el purgatorio? ¿Qué nos dicen las sagradas escrituras? La Santa Biblia nos habla claramente de la diferencia entre pecados mortales y pecados veniales. Como se nos dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Esta distinción es esencial. Mientras que los pecados mortales nos separan completamente de Dios, los pecados veniales debilitan nuestra relación con Él, pero no la destruyen por completo. ¿Qué sucede con esas almas que mueren en estado de gracia, pero todavía llevan el peso de estos pecados veniales? La respuesta, estimados hermanos y hermanas, se encuentra en el purgatorio. En Corintios 3.15, se habla de un hombre que sufre pérdida y castigo por sus pecados, pero es salvado a través del fuego. Este fuego purificador es el fuego del purgatorio, donde las almas son purificadas antes de entrar en la gloria del paraíso. Algunos podrían objetar, argumentando que en Corintios 3 se habla solo de obras malvadas y no de pecados. Pero como Corintios 3.17 nos muestra, el contexto trata claramente sobre pecados y sobre aquellos que mueren en pecado mortal y por lo tanto están perdidos. No hay distinción entre pecados y obras malvadas. ¿Y Jesús mencionó alguna vez el purgatorio? Jesús no mencionó explícitamente el purgatorio como lo entendemos en la teología católica. Sin embargo, hay pasajes en los evangelios que han sido interpretados por la tradición católica como referencias indirectas al concepto de purgatorio. Uno de estos pasajes es Mateo 5.25.26, donde Jesús dice, Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, y el juez a la guardia, y seas echado en prisión. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este pasaje ha sido interpretado como una referencia a la necesidad de reconciliación y penitencia antes de la muerte. De lo contrario, el alma podría tener que pasar por una purificación en el purgatorio antes de entrar al paraíso. Otro pasaje es Mateo 12.32. El que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Este versículo sugiere que podría haber un perdón o una purificación en el mundo venidero, que algunos interpretan como una referencia al purgatorio. El Antiguo Testamento no menciona explícitamente el término purgatorio. Sin embargo, hay pasajes que, según la tradición católica y algunas interpretaciones, sugieren la idea de un lugar o estado de purificación tras la muerte. Uno de los pasajes más citados en relación con esta idea se encuentra en el segundo libro de los Macabeos, que forma parte de la Biblia Católica, pero no está incluido en el canon protestante. En Macabeos 12.39.45, se cuenta cómo Judas Macabeo y sus hombres encuentran amuletos paganos en los cuerpos de los soldados caídos. Judas y sus hombres rezan por los difuntos, esperando que sus pecados puedan ser perdonados. Judas reunió entre sus hombres una suma de dos mil dracmas de plata y la envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio de expiación. Actuó noblemente y con honor, pensando en la resurrección. De hecho, si no hubiera esperado que los caídos resucitaran, habría sido inútil y vano rezar por los muertos. Pero pensó en la magnífica recompensa reservada para aquellos que mueren con un espíritu devoto. Era un pensamiento santo y piadoso. Por eso hizo la ofrenda expiatoria por los difuntos, para que fueran liberados del pecado. Este pasaje sugiere la idea de que los muertos pueden ser ayudados por las oraciones de los vivos, y que pueden necesitar purificación de sus pecados. Esta es una de las bases escriturales en las que se fundamenta la doctrina católica del purgatorio. Los padres de la iglesia, esos grandes teólogos y santos de los primeros siglos del cristianismo, reconocieron y escribieron extensamente sobre el purgatorio. San Gregorio Magno, uno de los grandes doctores de la iglesia, escribió sobre las palabras de Jesús en Mateo 12.32, donde se dice que quien hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. San Gregorio interpretó estas palabras como una referencia al purgatorio, un lugar de purificación en el mundo por venir. San Agustín, otro gran padre y doctor de la iglesia, escribió que hay algunos pecados que pueden ser purificados en esta vida a través de la penitencia. Pero hay otros pecados que serán purificados en el purgatorio antes de que el alma pueda entrar al paraíso. San Cipriano de Cartago habló de la necesidad de purificación a través del fuego, una referencia clara al fuego purificador del purgatorio. Escribió que, así como el oro se purifica a través del fuego, así las almas de los justos son purificadas a través del fuego del purgatorio, antes de entrar en la gloria del paraíso. En conclusión, queridos hermanos y hermanas, el purgatorio no es una invención de la iglesia, sino una verdad revelada por Dios mismo a través de las sagradas escrituras. Es un lugar de esperanza donde las almas son purificadas y preparadas para la eterna gloria del paraíso. Como cristianos, debemos rezar por las almas del purgatorio para que pronto puedan disfrutar de la visión beatífica de Dios. Que el Señor ilumine y guíe a cada uno de nosotros en la comprensión y el amor por todas las verdades que nos ha revelado. Déjanos saber qué piensas en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte los nuevos vídeos y formar parte de la comunidad de fe y oración. Que Dios los bendiga.